Y mira, tú sabes que yo pienso que, yo tengo una teoría de que este boom de taquilla que hay se le debe a Misión Imposible y no a, no necesariamente a Barbie y a Oppenheimer, porque Tom Cruise hace ya un par de años que él está haciendo una campaña para que la gente vuelva al cine. Eso que se esperaba de Tenet aquella vez, después de la pandemia y demás, eso lo logró Tom Cruise ahora. Se esperaba que Tenet de Nolan ibas a salvar la taquilla, pero fue Tom Cruise que agarró la taquilla y se la subió al hombro y la encaramó. Porque fíjate que hay fotos de Tom Cruise con una taquilla de que voy a ver Barbie, y entonces hay una foto de Margot Robbie con una taquilla, voy a ver Misión Imposible, y así se creó la dinámica para que la gente vaya al cine. Es decir que este boom que se está viendo ahora se lo debemos a Tom Cruise, no necesariamente a Barbie ni a Oppenheimer. En Tom We Trust. Sí, Tom es el cine. Es decir que a Tom hay que dársela, hay que darle su puesto en el cine. Y esta última entrega, o la más reciente entrega de Misión Imposible, cumple su cometido, porque es una película extensa. Nosotros nos hemos quejado en algunas ocasiones de las películas que son muy extensas, pero así es que se hace una película larga. Así es. Hablen con Tom Cruise. Si usted quiere hacer una película de más de dos horas, hable con Tom Cruise. Que usted la va a hacer, y nadie se va a dar cuenta que tuvo dos horas cuarenta y cinco minutos en el cine. Yo pienso que es el tipo de cine de entretenimiento que está salvando el ritual de ir al cine. Porque ya sabemos que aquellas cuestiones de superhéroes, eso está de capa caída. Esos temas repetitivos, toda la película lo mismo. Desde que empieza ya tú sabes todo lo que va a pasar. La misma pendejada de los superhéroes por aquí, los superhéroes por allá. Ya la gente se cansó de eso. José está un poco cansado de eso temático. Sí, sí. Evidentemente. El público en general está cansado. De hecho, cuando yo fui a ver la película Flash, que es la más reciente megaproducción, la vi Flash. Habíamos como... ¡Ay, la vi de Flash! La vi por fin Flash. ¡Ah, púchale! ¡Qué buena oportunidad! Tal día. En esa sala habíamos como 15 personas. Sin embargo, en Misión Imposible a casa llena. A casa llena. Malita, malita Flash. Es lo que te estoy diciendo, que esas películas no sirven ninguna. ¿Qué número es esta de Misión Imposible? Es la siete. La número siete, sí. Misión Imposible. Lo que pasa es que ellos no le ponen números, sino que ellos le ponen nombre a cada película. Esta se llama Death Reckoning. Pero esta es la parte... La primera parte porque tiene una secuela. Sí. Esa está... Esa es la última ya, la última. Imposible. No. Mientras Tom aspire. Si un hombre que se tiró... Si ese hombre se tiró en paracaídas seis veces desde ese precipicio a esta edad, le quedan unos cuantos años más todavía. O al febo en el vengador. De estrellado, yo creo que sí. Pero en la película que está, José, ¿te parece que es una de las mejores de las siete que han... Está entre las mejores junto con la de Rogue Nation. Esa y esta de ahora están entre las mejores de la saga. ¿Por qué? Por la dinámica de la película. No, no, no es más de lo mismo. O sea, Misión Imposible. Exacto. Misión Imposible. Pero que él siempre pone el tema de qué Tom Cruise va a hacer personalmente para que la película se destaque. A nivel de que si me voy a tirar por una vaina, voy a hacer tal cosa. Y en este es una de las hazañas más grandes que se han hecho en el cine, que es ese salto que le hace en un motor. Y para abrir un paracaídas. Óyeme. Esa fue la primera escena que filmaron. Doctor, en su expertise en... Esa fue la primera escena que filmaron porque si él se mataba. Ya, ya. Lo dejaban ahí. Y él lo repitió seis veces. Sí. Seis veces eso. Yo creo que Ethan Hunt es un personaje que ya lo ha desdibujado completamente. Ya no es Ethan Hunt, creo que es Tom Cruise. Y como franquicia de entretenimiento y de acción, creo que ha sido muy coherente en darle al espectador un verdadero espectáculo para el cine. Y eso es lo que es Misión Imposible. Es una película hecha para disfrutarse en el cine, para usted desconectarse, pasarla bien. No es una película que soporta mucho análisis. Porque si bien te entretiene muchísimo y a ti te gusta, cuando tú sales tú dices, pero ven acá. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Entonces ahí como que se va desbaratando la emoción. Pero sí yo creo que en el afán del espectáculo y de lograr esas acrobacias que ya son legendarias y que Tom nos tiene muy acostumbrados, se ha descuidado un poco. Benny, Tom. Sí, aquí estamos entre amigos. Es la cercanía. Es que aquí estamos entre amigos. Nunca la he escuchado hablar más de una película de Tom Cruise. No. Ni de Benicio. No. Ni de Vinicio. Tú hiciste, Maracal. Que no se llama así. Del Vini, del Vini. Claro que ya estaba diciendo, me interrumpo, que iba yo muy coherente diciendo mi análisis. Pero descuidan la historia y creo que a mí no me gustó la solución del personaje de Rebecca Ferguson. Creo que ella aportó mucho a la franquicia, siendo el papel de las mujeres siempre muy cuestionado, porque son solo como un accesorio para la vida de Ethan Hawke que no tiene mucha continuidad ni mucha contundencia en la historia. Si no, siempre están como de paso. Pero con Rebecca Ferguson se había experimentado una conexión y una química importante. Pero sí, creo que cumple con su cometido de entretener. Es una película de verano. Es una película para verla en vacaciones, en una sala de cine con una palomita y su refresco y un coro de gente. Yo también la vi en una sala llena y la experiencia fue muy positiva. La gente de verdad se goza cada acrobacia, aunque no se lo gozan tanto como la payasada de Fast and the Furious. Pero mira, no es que tú decías lo de Rebecca Ferguson, porque esta película parece como una transición, porque aparentemente vienen personajes nuevos en la saga, pero él tiene mucha química con Hayley Atwood también, quien hace como de su mano derecha en esta oportunidad. Ellos hacen muy buena pareja en el cine. Tienen muy buena química, aunque me pareció como que la peli al final pierde como contundencia, aunque sabemos de antemano que viene una segunda parte. Pero definitivamente le falta un poco de contundencia y creo que deben de darle mejor a la historia, porque sinceramente. Bueno, hay algo interesante que tiene la película y es que habla del espíritu de estos tiempos, que es el tema de la tecnología. En este caso se habla de una tecnología viva, un software que se llama, un sistema que se llama la entidad. Entonces se habla de que la entidad va a gobernar el mundo. Ya es una cosa que trae a preocupación y como siempre los círculos de poder lo que quieren es, de repente, influir en esa entidad para, como diría Pinky, dominar el mundo. Entonces, ¿quién es el representante, el embajador de esa entidad? Bueno, el villano es Esaí Morales. Que Esaí Morales tiene la participación en la primera Misión Imposible. Es decir, mal los recuerdos, José. Y aquí hay como un pequeño recuerdo. Sí, hay un flashback, por lo menos hay un flashback. No recuerdo bien del todo, porque imagínate, Esa Misión Imposible la vi hace casi 30 años. Hace añales. Pero refrendándolo de José. Pero hay una niña muy pequeña. Sí, este tema de la tecnología, el guión, bueno, ¿qué es eso? El guión no, los guiones en este tipo de historia, usted tiene que verlo como algo un tanto sui generis. Aquí los descansos sencillamente son eso, descansos, cierto minidrama, pero lo que es un descansito para entrar a la próxima escena de acción y que se vaya desarrollando. Aunque hay algo que me parece muy interesante. ¿Cómo se llama la chica? La ladrona Hayley Atwell. Sí, sí. A mí me parece que su actuación es muy interesante. Y es de esas actuaciones que podemos decir de los modelos del señor Robert Bresson, donde le vaciaba de significado y de psicología y hacían cosas específicas. Yo creo que tú hagas esto. Y cuando ella trabaja mucho con la mirada, porque al ser una ladrona, mira mucho, hace mucho contacto visual y sus ojos expresan todo y sus estados emocionales. Y yo creo que si hay una actuación que está cerca de ser muy destacada en esta película, es la de ella. Sí, sin duda. La de ella y la de más nadie. Incluso en la escena en que ella, digamos, bueno, no quiero dar spoilers, pero hay una escena que tiene una interacción no solamente con Tom Cruise, sino con el equipo de Tom Cruise, ¿no? Ben Rames y el personaje del comediante. Me olvidé el nombre del comediante, pero bueno, perfecto. Ese comediante que ha estado en las películas de culto que nos gustan de... Ay, de Hot Fuzz y eso. Son of the Dead. Sí, el de Son of the Dead, de ese actor. Perfecto, bueno, perfecto. Hay una escena donde ella realmente le infiere, le inyecta un tono hasta de cierta... Concholete, siento un poco conmovido, de hecho, por momentos. La verdad que a mí me parece que tiene momentos interesantes y la secuencia final, que es la de los trenes, ¡guau! Sí. Eso está bien, ¿eh? ¿Cómo que bien? Además de tirarse del precipicio y la vaina, eso está genial. Claro. Óyeme, y la explosión de la pista ahí... Sí, pero Rápido y Furioso tiene todo eso también, ¿no? Todo ese tipo de piroteñas. Lo que pasa es que... Y yo no veo el entusiasmo tuyo hablando de Southie. No es... ¿Qué considera la diferencia? Que lo hace él. Exacto. Que lo hace él. No es artesanal, men. Es más artesanal. No es artesanal, no, no. Rápido y Furioso es... Rápido y Furioso es casi Marvel y DC. Claro. Son pantallas verdes. Son superhéroes, ¿tú entiendes? Es fondo verde, es una cosa totalmente casi androides. Esto no, esto es... Orgánico. Orgánico. Sí, sí. Y la explosión de ese tren, cuando empieza a derricar, definitivamente te recuerda... Cada vez que se explota una pista y que se cae un vagón, usted va al origen de esa vaina. ¿Y cuál es? El maquinista de la general, de Busterquito. Ya, nada más por ese recuerdo ahí tú dices, mierda, espérate, aquí va a pasar algo interesante. Y la tensión que va manejando ahí, como se van cayendo esos vagones, pasándose uno a otro, el riesgo que se va corriendo entre el personaje de esta chica y también de Tom Cruise, la verdad es que me parece divertido. Y hay algo, ¿no? Promete una sucesión interesante porque no va a haber una, sino que aparentemente va a haber dos, van a haber dos. Sí, sí. O sea, eso la verdad es que uno, yo estoy esperando por horas la continuación de esta Misión Imposible, que sería la 8. Y a ver cuál será la hazaña de Tom Cruise en la que viene. ¿Ustedes recuerdan en qué año se estrenó la primera Misión Imposible? En 1996, dirigida por Brian de Palma. En el 96. ¿Tú crees que de aquí, desde el 96 hasta ahora, cuál ha sido superior, la saga de Misión Imposible o la de James Bond? A mí me gusta más esto que están haciendo porque yo podría decirte que es como que se han ido superando porque es más, es promete más, es acción pura y no para. O sea, tú sientes como una dosis de adrenalina en Misión Imposible constante. Muchas veces James Bond hasta se pierde un poco de tiempo. Por todo la última de James Bond, que no recuerdo cómo se llama, que es la despedida del personaje de Daniel Craig, como que la verdad me pareció muy floja y muy, y las soluciones de acuerdo a la época, ¿no? Y de que una nueva James Bond, eso no estuvo muy bien, muy bien armado, muy bien articulado. Pero bueno, está muy bien, señores, esta Misión Imposible de su edición 7. Recuerden, eso se llama La Quinta Pata, Dios mío, esto es independiente, ya, esto es independiente, el multiverso me está matando.